Si utilizo la función secuencia y posteriormente genero una secuencia con el largo de caracteres de una celda y devuelvo esa longitud y posteriormente utilizo la función extrae y de este texto que acabo de pasar en la celda cuya posición inicial me la devuelve la función secuencia extraigo una unidad para cada uno de esos elementos lo que devuelvo es toda esta fórmula. Posteriormente si tomo esta función secuencia y le digo si en la prueba lógica es igual a la función carácter basada como 10 en este argumento si es falso, 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 falso verdadero yo puedo en el valor si verdadero pasar el retorno de la función secuencia, copiarlo y pasarlo y para el valor si falso devolver la función nota y evaluar con F9 y devolver un error adjunto dentro de esa función. Si yo evaluo fíjense que aparece el error. Ahora bien, si yo utilizo la función agregar y posteriormente elijo acá décimo menor entiendo los valores de error, tomo esta matriz de elementos, la copio y vengo para acá y la paso dentro de la función ese número y evalúo, pues fíjense que el argumento acá me narro a una matriz de elementos booleanos que yo puedo convertir multiplicando por uno a una matriz de unos y ceros que posteriormente puedo sumar mediante la función suma para obtener ese resultado. El resultado R2 es cual utilizo a la función secuencia especificada por columnas para devolver en este caso una matriz de dos elementos con los dos índices que voy a extraer que contienen los retornos del carro y extraen los elementos de esa función 48. Perfecto. Entonces, si yo ahora utilizo a esta función agregar y la paso dentro de la función contarán y paso este valor, fíjense que ella me devuelve el valor de dos. Este valor al que le voy a sumar una unidad, vuelvo y lo evalúo para que me arroque el valor de tres. Si yo con este valor genero una secuencia por columnas que utilice para devolver uno, dos, tres y compararlo con el retorno de la función contarán en donde con este valor lo copie y lo tengo acá, genero una matriz de falsos y verdaderos en donde en el verdadero mediante el uso de la función si, pase en el valor de uno y en el valor si falso pase el retorno de la función agregar más una unidad con el fin de retornar una matriz del 5,9,1 que tiene que evaluar, me devuelve las posiciones. En este caso, si yo ahora ordeno esta matriz por y evalúo con F9 obtengo los mismos resultados como 5,9 que es el retorno de carga. Si yo utilizo esta mamonuda fórmula dentro de la función extrae y tomo este texto y posteriormente en la posición inicial paso esta y en el número de caracteres paso a la función contar a y tomo el retorno de agregar y lo cierro. Pues fíjese que el número de caracteres me devolverá el valor de 2. Si yo le sumo una unidad, pues el número de caracteres me devolverá el valor de 3. Si con él creo una secuencia por columnas y cierro esta función y en el número de caracteres evalúo, tengo 1,2,3. Ahora, si yo comparo esto mayor con la función contar a y tengo el retorno de agregar y cierro, pues en este caso, dos elementos que al evaluarse dentro del número de caracteres me generan falso, falso, verdadero. Este falso, falso, verdadero yo lo puedo utilizar dentro de la función sí para tomar una decisión y en el valor de verdadero, que es lo largo de esta cadena, más 1, con el fin de devolver el valor de 12. Y acá devolver el retorno de agregar, que devolvería 4 y 8. Si cierro y evalúo los números de los caracteres, obtengo 4,8,12. Este 4,8,12 lo resta de la posición inicial. El arreglo, en esta posición, evaluarlo, me devolvería 3,3,3,3. Quiero ejecutarlo acá. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,AA, ABC, Tata, 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 tata.